¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí estamos todos en mi escritorio en mi primer vídeo no hablé porque no tenía el altavoz y bueno, lo que os voy a enseñar es a cómo descargar el micreras pirata este, el que tengo aquí a ver bueno, lo primero es ir al link que os dejaré en la descripción, bueno está subido por mí bueno, a ver vamos a este link está subido a Mediafire bueno, Mediafire si también queréis mi Skype, os lo dejaré por si me queréis agregar o algo bueno, después le damos a descargar no tarda nada después minimizamos esto y lo cogemos y lo arrastramos aquí después le damos doble clic aquí quitamos esto quitamos esta palomita y la vamos a ejecutar le damos a doble clic le damos a doble clic bueno, parare y cuando se me ponga vuelvo adiós bueno, ya se me ha puesto aquí, un momento a ver aquí os saldrá así podéis poner el nombre que queráis yo me voy a poner este porque es el que a mí me gusta después le tenéis que dar bueno le dais a donde quiera a Enter y... y... o lo dejaré así después voy a ir al mundo este y ponéis español de español pero bueno yo lo pongo en inglés y bueno después esto es un jugador en el primer vídeo os enseñaré bueno en el primer vídeo que hice esta este castillo y bueno después multiplayer tengo los servidores aquí que nos sirven y bueno eso era todo espero que les haya gustado like favoritos comentar y si queréis mi Skype bueno para para criarme pues ahí lo tenéis bueno eso era todo like favoritos suscribíos y bueno adiós amigos